Di mi nombre, cuando no haya nadie cerca Que la cosa, que la cosa que me dice Que la cosa que me dice, no salgan por esa puerta Ya dame con tu cabello, a la esquina de tu cama Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada Dime mi nombre, pon tu cuerpo contra mí Ya que lo malo sea bueno, en todo lo bendecido Ya me rezo sobre tus cuerpos, en la esquina de tus camas Ya que en el último momento, dime mi nombre a la cara Ya que en el último momento, dime mi nombre a la cara Ya que en el último momento, dime mi nombre a la cara Ya que en el último momento, dime mi nombre a la cara